El turno ahora a Meet Love, un hombre que hace honor a su nombre. Sí, y hace honor a la fama como creador de éxitos importantes. Los seguidores de Tocata ya le conocéis en persona y en vídeo. Hoy ha venido en persona de nuevo para presentarnos otra canción suya. Aquí tenemos a Meet Love y su Now Hear Fast. Meet Love y su Now Hear Fast Meet Love y su Now Hear Fast ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!